Los moradores de la comunidad de La Guama y zona aledañas exigen a las autoridades correspondientes corregir un problema en el agueducto de esa zona que afecta a los comunitarios. Lo hemos invitado a ustedes para que vengan a ver esta injusticia que se está dando aquí con esta tubería, que se están mojando más de 100 tareas de tierra con el agueducto que llega a las comunidades de La Guama, La Boca y en el iguero no se está cogiendo agua porque toda el agua se queda aquí. Ya ustedes pueden ver que ahí está saliendo más de 8 pulgadas de agua, cosa que es una injusticia. Hemos ido a INAPA varias veces e incluso él nos dice que esa agua no es la que da a nuestras comunidades. Incluso le dijo al presidente de la Junta de Vecinos que si él pensaba con los pies porque como que eso no se podía resolver porque eso se llevaba mucho dinero. Entonces nosotros no podemos estar pagando la consecuencia porque eso se lleve dinero porque como se invierte dinero aquí.